La Pérdida de Amigos La Pérdida de Amigos Chismes, quejas y competencias. También es probable que los temas que solíais discutir con los amigos ahora os hagan sentir vacíos. Y preferís tratar de temas que vuestros amigos no entienden o en los que no están interesados. Es aquí en donde recurrís a nuevas amistades con pensamientos similares para hablar de los temas que realmente os interesa.